Con este certamen se busca desarrollar acciones que aporten a la mejora de la producción y la productividad en la región seca del país. Ese es el quehacer que nosotros debemos hacer, tanto el sector público como privado, promover iniciativas de este tipo para motivar e incentivar a productores, a jóvenes, a mujeres en el campo, en el área tanto urbana como rural, para poder salir adelante. Se va a reconocer a nivel de los nueve municipios del departamento de Madrid, entonces es una gran oportunidad para darse a conocer y proyectarse, venderse ellos mismos a través de esta plataforma de agroinnovación. El lanzamiento del Certamen Nacional de Agroinnovación es organizado por el INTA en el marco del Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación en Técnicas y Tecnologías para la Producción Agropecuaria. Muy bien agradecido porque ya la cooperativa va a ser reconocida en Crianzas de Aveja Reina y brindamos servicios también y ya hace poco en Monaguas se recibió el reconocimiento del primer lugar de Crianzas de Aveja Reina. En Madrid se está previsto realizarse el certamen el próximo 27 de marzo con la participación de productores, cooperativas, organismos que presentan sus propuestas para participar a nivel nacional. En Crónica TN8 les informó Erick Barrantes.